Por su parte, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, anunció un segundo incremento salarial desde el inicio de su gestión para los empleados municipales que tienen actualmente ingresos máximos de 457 dólares con 14 centavos, de tal forma de estimular el esfuerzo que realizan los más de 5.500 trabajadores de la comuna capitalina. El incremento salarial funciona de esta manera. Los que ganan entre 300 dólares y 342.86 van a recibir un incremento de salario del 12%. Este 12%, bueno, los que ganan entre 342.87, es decir, un centavo más que los anteriores, y los a 400 dólares van a recibir un incremento salarial del 10%. Y los que ganan de 400 dólares, de 400 dólares con un centavo a 457.14, van a recibir un incremento salarial del 8%. Y los que ganan entre 300.000. Y los que ganan entre 300.000.